Soy como tú, un perro de guerra salido del húdico de la luz Haciendo dinero con el fútbol, cartucho y salud Como Michael Jordan en el aire y tú Desde el cielo me bendice Jesús, a su becha le encanta mi look Soy como tú, un perro de guerra salido del húdico de la luz Haciendo milagros con el fútbol, cartucho y salud Como Michael Jordan en el aire y tú Desde el cielo me bendice Jesús, a su becha le encanta mi look Bien, padre, mi pana ¿Dónde está todo parásito? ¿Todo bien? ¿Qué va a ir? ¿Qué pelado? ¿Cában, usted no ha guijado? ¿Tú no estabas preso? Estabas preso Este es una tiza Tienes que cuidarte, que la vida es una sola y es bellísima Una película y me enteré que Pablito ahora es entrenador es el profesor, es el que está aquí apoyando la cultura va a llevar el chambito para la cancha que es muy abogado vayan, vente por ahí mi niña ando haciendo unas cosas donde mi mamá me quedo una semana más y regreso porfa tía no hace falta ay tan bella mi niña tía me traje algo rico listo mi amor, Dios te bendiga ok soy como tú un perro de guerra salió del hood hijo de la luz haciendo dinero con iFood y no cartujo y salud como Michael Jordan en el aire y tú desde el cielo me bendice Jesús a su becha le encanta mi look soy como tú lo que hay que estás haciendo una lírica para la calle de la calle para la calle de la calle nada si nada de esa güey nada que canta la has vivido fíjate yo escribo lo que veo la realidad del gueto subo cero al gueto creo que eres un payaso del gueto búscate una mujer y ponte a ese billete a diferencia de ti yo no soy un parásito y no pretendo caer detrás de la rega como que ha dicho tú me dice mejor mira carajito respeta oíste que yo soy tu tío dale por ahí siempre lo necesario no tuve de tos recuerdo abuelo dijo tienes talento mijo que de nadie me te quique me aleje de las globes y que eres un señor papi es un señor que está lleno de odio y que no valora la vida y que tiene cara de malo claro que tiene cara de malo en la cara se le ve pero es una persona que es mala y uno en la vida tiene que quitarse de las personas malas y que no le traigan cosas buenas vente vamonos pa la cancha este señor tiene cara de malo tiene cara de donde yo escuché que estaba preso porque era muy malo y te dejaron cuidando a donde si claro de la familia que dice el escuadrón hola yo no estoy tan loco todos creen que yo estoy loco que hago por aquí estoy comprando unos animes no sabes quien vende anime por ahí estás loco ché no zúmbaselo a los aviones tú quieres zúmbate para los animes yo me lancé pero no pude volar ahora me voy a comprar un avión no, dale se me acabó no, se me acabó la gasolina mira estoy buscando animes que dice tranquilo voy a comprar ahorita moco el kilo moco el kilo si, moco el kilo no quieres un poquito buscalo yo no, me voy a comprar un videojuego no, como en un videojuego no, como en un videojuego me siento como en un videojuego me siento como en un videojuego me siento como en un videojuego mira Gina, yo te voy a decir algo debería tener más respeto con los muchachos y más bien tiene que estar junto con ellos acá yo no me van a jugar a los centros la niña no puede jugar a los centros la niña no puede jugar a los centros la niña puede jugar con muñeca la niña también va a jugar en baque cae no claro que sí pero ustedes que están en balonceto deberían de saber que la niña también juega en baquebol yo no estoy con eso es que la niña juega en balonceto la niña juega en muñeca no vaque claro que sí yo te voy a decir ustedes están muy chiquitos para la gracia ustedes no me pueden estar hablando así vámonos todos para la cancha vámonos todos a jugar la niña no vive en la cancha claro que sí pueden para la cancha las niñas yo que sí Karen no porque las niñas pueden jugar a la cancha o no las niñas también van a jugar con nosotros no 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 qué pasa vale o que pasa vale es lo que viene persiguiendo que no sabe a quién vi ahorita a quién va ¡Ojalá el diablo y me va a llevar! ¡Ojalá que me lleve el diablo! ¡Ojalá y te lleve aquí! ¡Ojalá y te lleve aquí! Lo que estaba diciendo, muchachos vamos a comenzar la práctica, mire, una cosa cuando yo no esté cuando yo no esté aquí los responsables de esta cancha son ustedes ustedes tienen que ser garantes de que esta cancha se mantenga limpia de que la cancha se mantenga no es posible que yo me vaya y los tiros del aro estoy perdido ustedes no eduquen la manera de conseguir un tiro para acomodar la malla del aro ustedes mismos tienen que poder colaborar y colocar el tiro al aro oye, vamos a la práctica vamos a hacer vamos a hacer y los liderados Gracias a Dios de pequeño no me faltó siempre lo necesario no tuve de to' recuerdo abuelo dijo tienes talento mijo que de nadie me deje y que me aleje de la... bendición mami ajá este, yo hice la tarea mi papá me dejó ir para la cancha mi papá es más fuerte que usted mamá le hice a mi abuela que me mande algo rico ok, bendición vamos ando como en un videojuego ando como en un videojuego me siento como en un videojuego me siento como en un videojuego ando como en un videojuego me siento como en un videojuego ando como en un videojuego me siento como en un videojuego ando como en un videojuego ¿Puedes entrenar a los sextos? Sí. Profe, ¿por dónde hay agua? Diez vueltas, Ricardito. ¿Y por qué? Diez vueltas, sí. Profe, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo una mujer. Veinte vueltas. ¿Por qué? Vamos. Vamos a respetar más entre nosotros. Yo me escucho y no oigo nada. Yo tampoco. Así es. Y dale cinco vueltas a la casa para que haya calentado. Mira, profe, tengo que hablar con usted. Venga, Marco, ¿qué pasó? No le salió un parásito. Lo asustaron otra vez. Ah, por razón. Lo cocheo andaba por ahí asustado. Vale, pobrecito. Sí, vale. Sepan a estar un poquito mal de la cabeza. Yo no creo que sepan a cambio. Bueno, ojalá ahí... Venga con una mentalidad diferente. Todos tenemos derecho a cambiar una vida, ¿viste? Mira, profe, yo te digo algo. Yo le vi la cara a ese pana y se le nota mucho la maldad. Y ese pana no se ve que quiere cambiar. El pana, yo lo vi, yo lo vi. Y su acción es el mismo rumbo, profesor. Venga, vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos. Si se puede, Rojo, ya tú vas a ver. Espero que con el favor de Dios, el pana no vaya a dañar a todos los pueblos que estamos haciendo con mi esfuerzo. A ver, tú no lo vas a dañar a nadie. Yo no iba a permitir que eso pase. Vamos a continuar con la práctica, muchachos. Venga, muchachos, vente para acá. Venga, balón, marca. Márcalo, ya ven, quítale el balón. Vamos. Venga. Venga, piensa que en esto mi tiempo pierdo. Pero quiero hacer real lo que sueño cuando duermo. Crecí en el calentón, más heavy que el infierno. Y canción por canción mi camino estoy construyendo. Sé que no soy perfecto, tengo muchos defectos. Pero soy transparente y eso siempre lo demuestro. Quiero ser diferente al resto. Y el día que me muera quiero que me recuerden por mi talento. Retribución a mamá por todo lo que por mí hizo. Un carro permanecer, hermano, unos buenos pisos. Papá no sé qué quiere, no sé lo que desea. Baila un maletín que se lo gaste en lo que sea. Quito que decían que nunca llegaría a nadie. Soy como tú. Un perro de guerra salió del hood. Digo de la luz. Haciendo dinero con iFooty no. Cartuco y salud. Como Michael Jordan en el aire y tú. Desde el cielo me bendice Jesús. A sus bichas les encanta mi look. Soy como tú. Un perro de guerra salió del hood. Digo de la luz. Haciendo milagros con iFooty no. Cartuco y salud. Como Michael Jordan en el aire y tú. Desde el cielo me bendice Jesús. A sus bichas les encanta mi look. Música 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 No, 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 sale, me quiere agarrar, el diablo me va a llevar, pará aquí, la sangre de Cristo tiene poder, sale para allá, me va a agarrar El dinero es malo ¿Cómo estás tú Antonio? ¿Codo Kino? Ahí vamos, ahora eres profesor de básquet Claro, claro, vamos a hacer, ¿sabes cómo es eso? Estamos de poco a poco, tratando de explicarle buenas cosas a los chavos, pasamos el básquet, para que se hagan melos y todas esas cosas ¿A ti cómo te fue? ¿O me va a ir? ¿O me va a ir preso? ¿Qué tú crees? ¿Cómo le va a uno a preso? Bueno, son cosas, pero todos tenemos derecho a la mirada, un montón Si tú todavía, por lo que veo, la cárcel no te enseñó ni te cambió, ¿no? Si quieres me enseñas tú, ya tú crees que eso es un juego y va Ah profesor, los niños, ahí están los niños, profesor, ahí están los niños, ya, ya, ya Somos campeones y aceptamos la derrota y comprendemos que si no será esta, será la otra Campeones somos cuando el alma está curada y podemos dar todo a cambio sin el fin de esperar nada, campeón Dice su definición, ganador de un trofeo o cualquier competición, pero perdón ¿Por qué no recibe un listón? El que lucha porque en su mesa no falte pan ni jamón Ese sí es el verdadero ganador, ese sí es el verdadero vencedor El que consigue la felicidad, la paz y el amor, habiendo vivido algo mucho peor Y mi sueño no es salir en benefición, tampoco ser un reconocido actor Mi misión es poder despertar sus mentes para que piensen un poco y puedan vivir mejor, por favor Dejémonos de vanidad y aparentar en las redes siempre más que los demás Dime de qué te va a funcionar millones de seguidores y en tu corazón no hay nada Mejor en lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin humildad Por eso en la noche hablo con Jehová, para que aleje mi alma de la maldad ¡Gracias! 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 Gracias.